Esto es para el recorrido. Nita y cuatro de mis grandchildes son burtos y se dispararon. El ataque se inició en horas de la mañana, de acuerdo con la versión de dos familiares de las víctimas, cuando un vehículo en el que viajaban hacia una comunidad mormona aparentemente sufrió una avería en un neumático. El otro vehículo regresó al punto de origen, al repuesto, y cuando regresó de nuevo a donde estaba el primero, encontró las huellas de la masacre. Una niña chiquita está completamente descompuesta de tantos balazos que le dieron. Y un niño chiquito, como de cuatro años, está asesinado. Y la otra señora, Cristina, pues estaba de boca abajo y en el carro de ella, pues la bebé de pecho, pues estaba viva. Y bueno, yo mismo la encontré. La operación parece haber sido cuidadosamente planeada, ya que el grupo delictivo que lo ejecutó estableció un cerco de seguridad en torno a la zona donde actuó, bloqueando las carreteras de acceso para evitar la intervención de las fuerzas policíacas, mientras perpetraba los asesinatos de la familia LeBarón. Ya recalaron, uno está herido en un cachete de una bala y otro creo en un pie, y dos fueron asesinados, las tres amas de casa pues fueron asesinados, y dos niños más, fueron siete niños asesinados, y hasta ahorita creo que van seis rescatados. Los parientes pidieron ayuda a través de las redes sociales, denunciando lo que describieron como atroces actos inhumanos y barbáricos cometidos en su contra. Varios familiares de las víctimas indicaron a los medios de prensa sus sospechas de que los sicarios, autores de la matanza, pertenecían a alguno de los grupos de la delincuencia organizada, que luchan por el control de las áreas de los estados de Sonora y Chihuahua, donde ocurrió la emboscada. La familia víctima del ataque pidió la ayuda de las autoridades, así como del FBI, por ser los fallecidos ciudadanos de origen estadounidense. Horas después de los asesinatos, elementos del Ejército y la Guardia Nacional de México se desplegaron en la región, y en coordinación con las autoridades locales, iniciaron un operativo de búsqueda de los atacantes. La víctima es Magdaleno Mesa, también conocido como Nery López Sanabria. Era el supuesto socio en narcotráfico de Tony Hernández, el hermano del presidente de Honduras.